¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Federico Caballero La Guayaba, el Pimpiripao. Como ven, hoy nos los saludo con música de un servidor, con música de los prebellos. Los saludo con la música de un gran amigo que hoy descansa en paz y descansa en la gloria. Dios los bendiga. Mi querido José Manuel Zamacona, mi gran amigo desde hace 35 años, gracias por el legado que nos dejas. Y yo sé que esto mismo le dirías tú a toda la gente, perdón por las lágrimas que hoy todo el mundo derramamos por ti. Dios te bendiga mi gran amigo. Hasta el cielo.